En el municipio de Tipitapa se reporta alrededor de tres fallecidos diarios por síntomas relacionados al COVID-19, dijo Ivania Álvarez, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Sí, nosotros hemos llevado un monitoreo municipal, ¿verdad?, atendiendo la situación de emergencia con una crisis y llamamos, estamos haciendo un llamado urgente a esa población, como sabrán, Tipitapa está rodeado por parques industriales, ¿verdad?, donde la mayoría de los tipitapeños trabajan, la mayoría de mano de obra, inclusive del parque industrial de las Mercedes, procede de las comunidades de Tipitapa y del casco urbano. Buses completos salen todas las mañanas a los parques porque es una manera de sobrevivir y no es solo del casco urbano. Los primeros reportes de afectaciones o sospechosos de afectaciones empezaron alrededor del primero o dos de abril, ¿verdad?, y hemos tenido un reporte casi a diario en las últimas cuatro semanas de uno o dos fallecidos. Algunos se han logrado contactar inclusive con vecinos cercanos y familiares y otros pues han quedado como sospechosos, pero que sabemos pues que la gente no asegura. También tuvimos algunos casos que fueron sacados por el MINSA, por la policía, el caso de una persona que murió en la calle, ¿verdad?, y hay una denuncia también por parte de una de las empresas de Zona Franca, donde más de 270 trabajadores presentan sintomatología del COVID. Entonces nosotros tenemos tres grandes focos de contagio, uno cercano al parque industrial Astro Cartón, en el barrio Yuri Jordóñe, el otro en el casco urbano de Tipitapa, alrededor de las calles centrales del mercado, y también en las comunidades de Ciudadela y Cristo Rey, donde está siendo también un poco difícil el acceso en este momento por las constantes lluvias. Ivania Álvarez hizo un llamado a la cuarentena ciudadana para evitar más muertes. Pero deben tomarse medidas urgentes, debe parar la aglomeración, deben pararse las actividades de aglomeración como las religiosas y deportivas, que todavía se siguen promoviendo por parte de las autoridades. Así también el plan verano no paró. Como sabrán, nosotros tenemos uno de los centros recreativos, centros de Managua, donde más asiste la gente, que es el trapiche, donde también se vio alguna cantidad de gente. Entonces todas estas cosas han tenido un resultado, todas estas situaciones del conocimiento de los tipitapeños, de la cantidad de muertes que hay, se reportan tres o cuatro fallecidos diarios solo en el casco urbano. Esto es un subregistro porque no tenemos información de las comunidades más alejadas. Noticias 12, Castalia Zapata.